Un saludo especial para todos y todas. Yo soy Lidia Zúñiga Rodríguez, yo soy de Miquita UMA, donde trabajamos fielmente en procesos de empoderamiento, en el cultural, de manera constante, de la educación siempre, y cada uno de nosotros, nosotras desde pequeños, es un camino a transformación, se valora el arte, la vida, y el liderazgo es una de tus fundamentales en las pautas de criaturas comunitarias de nuestra región. Hice mi pregado como licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica de Bogotá, luego me especialicé en Pedagogía, y otro día en la Escritura de la Universidad del Cauca, y en ese momento terminé un proceso de maestría y educación popular, con la tesis titulada Autoreconocimiento en Constitución, a partir de prácticas pedagógicas interculturales, fue una experiencia con los estudiantes de 10 y 12, de la institución educativa rural integrada entero, la cual queda acá en el norte del Cauca, en el municipio de Caloto, la cual fue su liderazgo como rectora. En ese momento, esta tesis, este auto-proyecto de grado, tuvo una distinción de felicitación, debido a su alto grado académico-metodológico, porque los objetivos que teníamos, que inicialmente fueron deportados a través de la reflexionación, es una práctica muy importante de empoderamiento comunitario, es decir, de emancipación, de transformación política, como base de educación popular y de procesos interculturales, lo cual permitió dentro de la comunidad, un alto nivel de comunicación, de participación y de acción permanente, cada una de las tradiciones. Entonces, los docentes fueron, y son y serán siempre, una parte importante de la formación, porque precisamente, el plural objetivo era analizar, si las prácticas pedagógicas interculturales que se daban, cómo influían en la posibilidad de nuestros estudiantes. Entonces, el diálogo nos permitió, incluso, construir categorías emergentes, como la práctica, la aula ampliada. La aula ampliada, que consiste en reconocer precisamente esos espacios de formación, y empoderamiento de todos los espacios de las comunidades macrocolombianas, como son las familias extensas, como son las prácticas comunitarias, y todos los adultos y adultos de la comunidad, como mediadores culturales, nos educamos, mi comunidad vivió, espero que nos pase popular.